Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Luis La Paz y en esta ocasión les voy a estar mostrando una casa que me acaban de dar en venta en el residencial Colinas del Viento, justamente al lado de la plaza comercial Colinas Centro, que tiene acceso privado para que los residentes de este residencial puedan pasar a la plaza. Hace unas semanas publicé un vídeo de una casa que me dieron aquí en venta espectacular y acabo de captar otra propiedad, así que les invito a que se queden hasta el final del vídeo para que conozcan las condiciones, la distribución y el precio de venta de esta propiedad. Vamos a conocer entonces el interior de esta propiedad que cuenta con tres niveles, 194 metros cuadrados en total, eso es de terreno, es decir, el terreno de la casa, del patio y de los dos estacionamientos, lo que ustedes tienen en su título. Acabamos de ver el área de la sala, estamos viendo el baño de visita, no todos los modelos de esta casa tienen baño de visita, incluso yo tengo otra casa en el mismo residencial que no tiene este baño. Entonces tenemos esta área que divide la sala y el comedor, aquí estamos viendo el comedor, cocina. Entonces vamos a pasar ahora a ver el patio. Esta casa es una casa de esquina, lo cual tiene un privilegio de poseer uno de los patios más grandes que podemos encontrar en esta residencia. Es muy difícil encontrar uno con esta cantidad de patio y este patio tipo L, así que esta casa tiene muy buena oportunidad para venderse en el mercado a muy buen precio por este beneficio. Entonces esta propiedad cuenta con tres habitaciones. Esta habitación que estamos viendo tiene un balcón que da hacia la parte frontal de la propiedad. Esta habitación y otra habitación comparten este baño que estamos viendo acá en este momento y la segunda habitación secundaria la estamos viendo acá. Esto es en el segundo nivel. En el tercer nivel tenemos la habitación principal y tenemos un baño amplio para la habitación principal. Ese baño amplio que vamos a estar viendo ahora originalmente era una habitación. En caso de que usted quiera volverlo a una habitación también y poner el baño en el medio lo puede hacer, lo único que le costaría más. Sin embargo, es un baño digno de una habitación principal a nivel de tamaño. Es una muy buena propiedad. Eso ha sido todo por hoy. Señores, el precio de venta de esta propiedad es $7,500,000 pesos dominicanos. Si te interesa más información me puedes contactar al 1-829-774-6614. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y te voy a pedir por favor que me comentes si te gustó el vídeo, si no te gustó el vídeo, si te quedó alguna duda hazme tu comentario que eso me ayuda a poder llegar a más personas y también cualquier información que vea, que yo vea que a ustedes les interesa, que agreguen el vídeo, pues la voy incluyendo en los próximos vídeos. Así que les invito a que comenten y compartan este vídeo. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy.